Este año empezamos, seguramente tendrá continuidad, unos diálogos sobre la literatura de la razón. Este fue un proyecto, algo que estuvimos pensando durante un tiempo y al final lo propusimos a la ASEC, la Asociación de Escritores, propusimos celebrar estos diálogos y presentarlos en forma de proyecto. Y lo presentamos, nosotros habíamos pedido ayuda, subvención o algún tipo de intervención y la hemos tenido de CEDRO. De manera que agradecemos a CEDRO que haya proporcionado esto, se ve que a ellos les interesa esto de la razón. Otras instituciones a las que se la habíamos pedido nos han dicho que esto de la razón no tiene ningún interés, pero es igual, ya sabemos que esto no importa. Bien, pues ocurre, o sea, si nos planteamos hablar de la razón y la razón y la literatura, seguramente con esto llenaríamos muchísimas páginas, no tendríamos suficiente con unas sesiones aquí, necesitaríamos más tiempo, porque esto nos veremos en unos berenjenales de filosofía grandes, y entonces lo hemos intentado reducir a dos sesiones que las haremos en forma de dos diálogos. El de hoy, que es el primero, hablarán principalmente de cuestiones más bien filosóficas y mañana entraremos quizá ya en la literatura y en el arte. Hoy nos hablará Pérez Muntané, nos hablará de la racionalidad, y Alfonso Barceló nos hablará de la filosofía de la razón, él dice que era de replicante, pero yo sé que nos va a introducir el pensamiento racional más puro. Si acaso yo, moderará, o sea, la idea es que primero hable uno, luego hable el otro, se establezca un diálogo y moderará todo esto Marguerri Arte, que es la tesorera de la asociación. En este caso no eran las funciones de tesorería, sino que eran funciones de moderación. Bien, en todo caso, una breve biografía de los participantes. A ver, por orden sería, primero habla Pérez Muntané, Pérez Muntané es filósofo y ha ejercido la docencia durante más de 30 años explicando filosofía, es catedrático de filosofía, es un defensor de la racionalidad y es de lo que nos hablará hoy. Ha publicado diferentes textos de difusión filosófica, de lógica, de metodología y actualmente es el editor de la revista La Charca Literaria. Y yo, por lo que veo aquí, hay algunos de los existentes que son escritores que participan en La Charca Literaria. Bueno, además de esto, Pérez Muntané lleva unos cuantos años impartiendo unos cursos que se llaman Aclarimnus, que se trata de unos cursos de filosofía para gente mayor, iba a decir filosofía para adultos, pero suena bastante mal, y digo filosofía para gente mayor, y que los imparte en el Museo de Badalona. No, Alfonso Barceló, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, es catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona, y actualmente es catedrático de mérito. No, no, ex-catedrático. Ex-catedrático. Fue, él dice, como dice que es anecdótico, lo que voy a decir es una anécdota, pero yo la digo por eso una anécdota suficientemente interesante. Fue el director de la tesis doctoral d'Ernest Lluch. Al revés. Al revés. Ernest Lluch fue el director de la tesis doctoral d'Afford Barceló. Es igual, bueno, no, no es igual, no, no, pero de un y no. Ha colaborado como redactor o asesor en diferentes revistas de intervención cívica. En el 2003 fue nombrado miembro de la Comisión de Civismo del Ayuntamiento de Barcelona. Ha publicado textos y estudios sobre teoría económica. Y Alfonso Barceló es un experto en la obra de Mario Bunge. Él reconoce a Bunge como su maestro, en cuanto a pensamiento filosófico se refiere. Y recientemente el Institut de Estudis Catalans ha publicado la traducción que Alfonso Barceló ha hecho del diccionario filosófico de Mario Bunge. No sé, seguramente me dejo muchas cosas por la personalidad de Alfonso Barceló es. Y para moderar esta sesión de hoy y también la de mañana, Marge Iriarte. Marge Iriarte estudió Ciencias Sociales y Sociología en la Universidad de Barcelona. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona también. Ha trabajado en el diseño y elaboración de estudios sociales de salud pública y técnicas de comunicación en diferentes instituciones. Y ha ejercido la abogacía y ha trabajado para el Departamento de Justicia y de la Generalitat. Actualmente, ya he dicho antes, es la tesorera de la SEC, de los 100 escritores. Y ella ha escrito en distintos estudios, varios estudios y ensayos. Ha escrito narrativa, ha escrito teatro y novela. De manera que yo he hecho las presentaciones. Me voy a sentar y voy a dejar que ellos hablen. Un momento, falta alguien. Falta Francesco Hernado. Bueno, pero yo intervengo mañana. Bueno, sí, pero vamos a darle un pequeño parfil biográfico. Es arquitecto superior. Ha escrito, bueno, en la línea de arquitecto superior has dado cursos de máster. Y ha sido también profesor de doctorados también en arquitectura. En la Pompeu Fabra. No, en la Ramón Llull. Y es poeta también, un gran poeta, yo creo. Bueno, es poeta. Ha publicado varios libros de poesía, narrativa breve. Participa también en ACEC como secretario general de ACEC. Y, entre otras cosas, estudios y ensayos de especulación estética, que tiene un blog muy interesante, que lleva su mismo nombre, Francesco Hernado, que tiene la capacidad de esas disquisiciones sobre el mundo estético y el mundo político también, la literatura y la poesía. Gracias. Gracias.